Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga La Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva Con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy martes 21 de septiembre Día en que celebramos la fiesta litúrgica de San Mateo, apóstol y evangelista Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores habían acudido Se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero Y no sacrificios Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios El Santo Evangelio La Buena Nueva Para hoy martes 21 de septiembre Día en que celebramos la fiesta litúrgica de San Mateo Apóstol y Evangelista Y antes de entrar en este texto bíblico Que nos habla de la conversión del apóstol San Mateo De la vocación que Jesús le dio Quiero leer un poco lo que dice la revista litúrgica San Mateo Apóstol y Evangelista Mateo es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles La vocación de este recaudador de impuestos en Caparnaún Constituye uno de los episodios o resalientes del ministerio de Jesús En la Galilea Como evangelista es representado con un libro o rollo de modo genérico El Evangelio según San Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento San Mateo es patrono de los banqueteros Que por intercesión de San Mateo Apóstol y Evangelista Los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad Mis hermanos precisamente en esta fiesta litúrgica Hemos leído el capítulo 9 versículo 9 al 13 del Evangelio según San Mateo El primer versículo 9 Mateo 9 9 nos habla de la vocación de Mateo Y vea que interesante porque es que eso es algo que a nosotros mis hermanos Nos tiene que dar duro en el corazón y es dejarnos ver por Jesús Vea que interesante dice Cuando se iba de allá al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo Una mirada lo vio una mirada vea que interesante Este hombre llamado Mateo estaba sentado en el despacho de impuestos Y le dice sígueme Él se levantó y le siguió una palabra y una mirada Una mirada y una palabra bastaron para cambiar la vida de este hombre Ya lo habíamos escuchado en San Mateo capítulo 8 versículo 8 Vamos a ver que dice Mateo 8 8 dice Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Decimos nosotros en la Eucaristía Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Una sola palabra tuya bastará para sanarme Entonces nosotros podemos pedirle al Señor Mírame Señor y pronuncia aquella palabra que cambie mi vida Aquella palabra que me permita encontrarme contigo Aquella palabra que me permita descubrir cuál es mi verdadera vocación San Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos Y eso tenemos que entenderlo porque era un recaudador de impuestos Un publicano ¿Y qué significa esto? Resulta que en la época de Jesús Se vivían las conquistas de los grandes imperios Entonces el imperio romano desde el año 63 Había entrado a Tierra Santa con Pompeyo mis hermanos Y habían esclavizado a este pueblo A los emperadores, dicen algunos historiadores, les gustaba mucho El aceite extravirgen que se producía en esta tierra Y por eso era una de las fijaciones Porque el aceite de olivo tenía que estar en la mesa del emperador Y entonces habían centrado por ese aceite en este lugar Y habían esclavizado también Lógicamente que sabemos que cuando salieron los griegos Y entonces los macabeos se unieron con los romanos Y entonces vienen a esclavizar este pueblo Pero entonces llegan a este pueblo Y cuando un imperio grande llegaba a algún pueblo Empezaban a cobrar impuestos Pero como no conocían muy bien la moneda Del sistema monetario, el sistema económico Entonces contrataban a gente del mismo pueblo Para que hiciera su oficio Y la mayoría de esta gente era gente ladrona Ya lo vamos a ver en Saqueo, San Lucas 19 Señor, si algo he defraudado a alguien Le devolveré hasta cuatro veces más Era gente que no solamente cobraba Para el imperio de turno Sino que cobraba para ellos Y por lo tanto eran odiados por su propio pueblo Por sus propios hermanos Los despachaban, no les hablaban Los consideraban como pecadores públicos Ladrones, impuros Y todo lo que usted se imagine ahí en adelante Este hombre llamado Mateo era uno de ellos Mateo Un hombre que estaba sentado en el despacho de los impuestos Que estaba ejerciendo esta profesión Impura para los demás Era un pecador Un hombre odiado por su propio pueblo Sin embargo bastó una mirada y una palabra Para que su vida cambiara Porque ipso facto Inmediatamente Él se levantó y lo siguió Ojalá que nosotros también Podamos abandonar a todo aquello Que nos hace impuros Que nos hace pecadores Y que podamos entrar En el seguimiento de Jesús Y no solamente esto Sino que Mateo Escúcheme muy bien Va y llama A los demás Recaladores de impuestos A los demás publicanos A los demás pecadores públicos Y los lleva a un encuentro con Jesús ¿Y esto qué significa? Significa que cuando yo me encuentro con Jesús Tengo que llevar a mis amigos Llevar a mi familia Llevar a todos los que más pueda A los pies de Jesús Hay gente que se va a poner Como supusieron algunos fariseos Entre otros Y entonces Cuando Mateo Tiene ese encuentro con el Señor Empieza a invitar a todos sus amigos ¿Y con quién se rodeaba Mateo? Pues con solamente Recadores de impuestos Con ladrones Absolutamente con nada más Por eso dice el versículo 10 Sucedió que estando él a la mesa En la casa Vinieron muchos publicanos Y pecadores Porque esos eran los amigos de Mateo Y estaban a la mesa con Jesús Y con sus discípulos Dice Al ver los fariseos ¿Verdad? ¿Qué fariseos? Al ver los fariseos Decían a los discípulos No a Jesús Sino a los discípulos ¿Por qué come su maestro Con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Porque cuando una persona Se sienta un judío Se sienta a la mesa con alguien Lo está haciendo Parte de como de su familia Se está haciendo Uno con él Uno con él Por eso el Señor Jesús Nos hace uno con él En la Eucaristía En la mesa Cuando comemos nosotros Del cuerpo, sangre, alma Y divinidad De nuestro Señor Ahí en el altar En la Eucaristía Entonces el Señor Vea que interesante esto No está el Señor Haciéndose pecador Está teniendo misericordia Con los pecadores Está llamándolos A la conversión Y esto no le gustaba A los fariseos Que decían ¿Y por qué? Hace esto Y el Señor al oírlo Dijo Y le da a conocer El Señor su misión No necesitan médicos Los que están fuertes Sino los que están mal Esa es la misión de Jesús Él es el médico divino Los que están fuertes No necesitan médicos Sino los que están mal Y los manda A estos fariseos A cumplir la palabra Vayan pues a aprender Qué significa Misericordia Quiero Y no Sacrificios Es una cita de Oseas Capítulo 6 Versículo 6 Y dice la Biblia Jerusalén La práctica exterior De la ley Tiene Menos valor Que el punto interior Y la compasión Este es un tema No nuevo Sino es un tema Muy familiar A todos los profetas Mis hermanos Señor los manda No solamente una práctica Exterior Sino interior Y el Señor Va a rematar Con broche de oro Las cerezas Sobre el pastel Cuando dice Porque no he venido A llamar a justos Sino a los pecadores Y si usted y yo Somos pecadores Ya cumplimos Con el primer requisito Para seguir a Jesús Se llámolo A través del corazón Inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Que es nuestra madre Y que ruega Intercede por nosotros Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio De diciembre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Padre de bondad Que por la gracia De la adopción Nos has hecho Hijo de la luz Concedenos vivir Fuera de las tinieblas Del error Y permanecer siempre En el esplendor De la verdad Virgen María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Mis hermanos Mis hermanos y mis hermanas Hemos llegado al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy Martes 21 de septiembre Día en que Celebramos La fiesta Litúrgica De San Mateo Apóstol Y evangelista Y ojalá hoy Nos dejáramos ver De Jesús Ojalá hoy Pudiéramos escuchar La voz del Señor Porque basta Una mirada Y una palabra Para que nuestra vida Cambie Para que verdaderamente Descubramos Cuál es nuestra vocación Un día yo estaba Sentado en una cantina Y el Señor Se acercó A través de un predicador Y me dijo Joven Dios te ama Y esa palabra Cambió mi vida Hasta el punto En que hago Todo lo que sea Por predicar La palabra De Dios Y aquí estoy A través de este Canal de Youtube Diciéndoles a ustedes Dios les ama Solamente basta Una palabra Y una mirada Para que nuestra vida Cambie Antes de irme Les recuerdo Por favor Suscríbase A mis dos canales El canal del Padre Bernardo Moncada Y el de la Corporación Ángel Por favor Suscríbase Dele me gusta A los videos Y compartan Con sus familiares Amigos También les recuerdo Que el próximo domingo 26 de septiembre Tendremos el Quinto Congreso Virtual Para los miembros Activos del canal Hágase miembro Activo del canal Recibirá el botón De insignia Y yo lo espero El domingo De nueve de la mañana A cinco de la tarde Para compartir Este gran evento Y por último Les recuerdo Que estamos pidiendo La abstención De una ofrenda Voluntaria Para continuar Con las obras Que Dios Ha puesto En nuestro ministerio La evangelización A través de los medios Y la construcción De la granja La Inmaculada Así que por favor Estiéndanos Una ofrenda Voluntaria A las cuentas Y los medios Que aparecen En pantalla Recibamos la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Por favor Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor Amén Amén Amén